El desarrollo de un encuentro gastronómico en la ciudad de Gilroy, conocido como el Festival del Ajo, terminó en tragedia. El registro de un tiroteo en el lugar del evento en California, Estados Unidos, cobró la vida de al menos cuatro personas y dejó heridas a unas 15 más. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades locales, dicho ataque se produjo con un rifle utilizado por el autor de los hechos, quien también murió en la escena del siniestro. El jefe de la policía indicó que el atacante abrió fuego en medio del encuentro al aire libre que se celebraba en la localidad y que fueron agentes de seguridad los que lograron controlarlo al responder a la alerta en menos de un minuto. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.